Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este momento tan especial. Y es especial porque hoy tenemos el lujo de conocer un libro extraordinario que nos va a cambiar la forma en cómo entendemos el mundo y cómo podemos interactuar con él. Yo soy Juan David Aristizábal, soy emprendedor social, he estado trabajando en el mundo de educación y soy el fundador de ProTalento. Nosotros nos encargamos de acelerar carreras digitales y tecnológicas en América Latina. Y quiero dar las gracias a las autoras del libro por invitarme a ser partícipe moderador de esta conversación alrededor del biodiseño. Y quiero leerles para las personas que se están conectando con nosotros quiénes son las autoras de este libro que tengo el lujo de tener en mis manos y que espero que ustedes, todas las personas que estén aquí, se animen a regalarlo a una profesora, a comprarlo y usarlo y a decidir cambiar el entorno en el que estén usándolo. Entonces empiezo por Giovanna Daníez Turano. Ella es bióloga, microbióloga de la Universidad de Los Andes, con maestría en ciencias biológicas de la misma institución y Ph.D. en fitopatología de la Universidad de Cornell. También. Actualmente es profesora en el Departamento de Diseño de la Universidad de Los Andes y directora del Grupo de Investigación Atarracha. También está María Paula Barón Aristizábal. No es prima mía, pero nos queremos y la admiro desde hace mucho tiempo. Estudió diseño en la Universidad de Los Andes y una maestría en textiles en Glasgow School of Art, Escocia. En la actualidad es profesora en el Departamento de Diseño de la Universidad de Los Andes y coordinadora de formación del proyecto Biodiseño en colegios. Participó en la creación de la maestría en diseño y ejerció como coordinadora académica del programa durante cuatro años. Y está también con nosotros Andrea Peralta Mejía. Ella es diseñadora con énfasis en comunicación y opción en biología de la Universidad de Los Andes. Ha trabajado en la comunicación de ciencia a públicos no especializados y como visual planner en la agencia de publicidad Sancho BBB Deo. Desde el 2018 es profesional de proyectos de investigación de Atarraya. También está con nosotros Andrea Forero Cañizares. Ella es maestra en artes visuales con énfasis en la expresión gráfica de la Pontificia Universidad Javeriana. En el 2019 realizó una práctica profesional en el área de artes visuales del Ministerio de Cultura de Colombia. Ese mismo año se vinculó como profesional de proyectos de investigación de Atarraya. Y también está nuestra querida Jenny Grillo Naranjo. Ella es mamá de Gabriela y Manuela y magíster en evaluación y aseguramiento de la calidad en educación de la Universidad Externada de Colombia. Ha trabajado por más de ocho años en la educación básica y media de Colombia. Es fundadora de la ONG Empatados y coordinadora del grupo de investigación Atarraya. Estas súper cracks, estas mujeres que están cambiando la forma en cómo entendemos el biodiseño en los colegios pues nos van a llevar hoy por un recorrido. Un recorrido a través de este libro que ustedes, cuando yo lo recibí hace un par de semanas, desde los colores, desde el contenido, desde cada frase, desde unas tarjetas que tiene, es toda una experiencia, una experiencia que inspira y que motiva a la acción. Entonces, estimadas, yo creo que acá hay muchísimas preguntas para ustedes el día de hoy y quiero arrancar con Giovanna, si está bien para ti, que nos cuentes por qué. ¿Por qué deciden ustedes lanzar este libro de biodiseño en colegios? Gracias, Juan, y gracias por acompañarnos. También aprovecho para presentar a Daniela Pinilla, que está aquí presente con nosotros. Daniela no es autora del libro porque se unió al equipo un poco después, pero es parte fundamental de nuestro equipo y es economista y es que nos ayuda con todo el tema de evaluaciones para garantizar que efectivamente lo que decimos que queremos lograr con la metodología lo estemos haciendo y que aprendamos a través de las evaluaciones para modificar la metodología en caso de ser necesario. Y bueno, Juan, ¿por qué inició este proyecto? Yo, como mencionaste, soy bióloga y microbióloga, pero hago parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Muchos se preguntarán, ¿qué hace una científica en la Facultad de Arquitectura y Diseño? Y es principalmente compartir las ciencias con los diseñadores para que ellos puedan, dentro de sus propuestas de solución, incorporar biotecnologías o inspirarse de las soluciones de la naturaleza, cómo la naturaleza se ha adaptado a condiciones cambiantes como son, cómo la temperatura varía año tras año, ambientes tóxicos y en fin, muchas otras aplicaciones. Y lo que hemos visto en la universidad ha sido algo maravilloso. Hemos competido en un reto, en una competencia que se llama el Bio Design Challenge, que ocurre en la Ciudad de Nueva York cada año. Hemos competido cuatro veces y hemos ganado tres premios, lo cual ha sido una satisfacción enorme. Y esto es gracias a ese interés que han demostrado los estudiantes, estudiantes que nos habían manifestado, que estudiaban diseño porque pensaban que nunca querían hacer nada que tuviera que ver con ciencias e ingeniería. Y de repente entraron a un curso que los prepara y les muestra la ciencia de una manera distinta, los enamora de estos procedimientos. Y el primer año que lo dicté, tuve problemas porque estaba convirtiendo a los diseñadores en científicos, ya no querían salir del laboratorio, amaban el detalle y llamaban a entrar a un laboratorio a descubrir. Y fue cuando entendí la maravilla del diseño, la maravilla de las áreas creativas, porque a diferencia de mi experiencia como científica, en donde basaba mi investigación en artículos anteriores, en los que mis directores hacían, los diseñadores realmente van al contexto, hablan con los usuarios, entienden las problemáticas y empiezan a construir la solución junto a ellos. Y esto garantiza que lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos investigando, al final lo adopten las personas para quien está diseñada esa propuesta de investigación. Entonces, viendo el éxito que habíamos logrado en la universidad, quisimos llevarlo a los colegios. Sabemos que no es lo mismo, no es simplemente hacer lo mismo que se hace en la universidad en el colegio. Y por eso este equipo maravilloso de personas nos reunimos y empezamos a ver cómo llevábamos la metodología, cómo llevábamos esas herramientas a nivel escolar. Y creemos mucho en los jóvenes colombianos. Somos convencidos que Colombia es una mina de oro para el biodiseño, porque no es solamente la riqueza de la naturaleza que tenemos, sino los problemas sociales que tiene nuestro país, brindan un sinfín de oportunidades de diseño en las cuales podemos intervenir. Bueno, Paula, yo quisiera que nos ayudaras a entender qué es el diseño. Y te lo preguntes porque seguramente acá hay un montón de personas que somos fans del diseño, pero ustedes son las expertas. Y arranco contigo y es si tuviéramos que definir diseño, ¿qué es para que después lleguemos a biodiseño en colegios? Sí, pues yo creo que es una gran pregunta, porque además el diseño es una disciplina que ha venido ampliándose en las últimas décadas como conquistando fronteras. Como que hace un tiempo el diseñador era alguien que se concebía como esta persona que terminaba los productos o terminaba las ideas, las ponía de una forma bella o resolvía problemas materiales, pero en las últimas décadas el diseño se ha convertido en una forma de pensar, en una metodología para abordar problemas. Entonces, bueno, y oportunidades, no siempre tienen que ser problemas. Y el diseñador, digamos que lo más importante es que tiene una forma de aproximarse a la realidad muy particular. en la que combina una profunda necesidad de comprender las motivaciones de las personas y en esa medida diseñar para eso, ¿no? Para unos estilos de vida, para unas prácticas humanas. Y eso definitivamente no tiene que ser tangible, ¿no? Vemos que en la actualidad, pues el diseñador puede diseñar servicios, intervenciones, experiencias, pues ahora el mundo digital está en todas partes. Entonces el diseñador definitivamente ha tenido como una transformación en el tiempo relativamente nuevo y eso hace pues que muchas personas todavía no se hayan como desayunado de los nuevos roles de los diseñadores y todavía creamos que nos dedicamos solamente como a hacer las cosas más bonitas. Y pues siento que eso sí dejó de ser así hace mucho tiempo. sin decir, pues que toda la experiencia material y las expresiones físicas nos sigan siendo completamente importantes para nosotros. María Paula, ¿y cómo se entiende entonces el diseño en este proyecto? En este proyecto el pensamiento diseño es como el eje transversal de la metodología. El pensamiento diseño lo que nos propone es acercarnos desde la comprensión profunda de una comunidad y su contexto. Y yo siempre soy muy enfática en eso porque a mí me parece muy importante y lo hablamos mucho con Java y con el equipo y sobre todo con los profes de los colegios que ojalá nos estén viendo por ahí, hablamos siempre de cómo muchas ideas o muchas soluciones o muchos avances de la ciencia cuando no están pensados para una comunidad y su contexto no son apropiados por la misma. Entonces de nada nos sirve tener miles de formas para reciclar o miles de formas para degradar basuras si las personas realmente no las usan y no las hacen parte de su cotidianidad, ¿no? Si no, lo que siempre decimos, si no hacemos como esos saltos entre las personas y las biotecnologías más cortos, pues nunca vamos a hacerlas parte del día a día de las personas. Entonces es por eso que es tan importante que el pensamiento diseño sea el eje transversal del proyecto que lleva a las personas desde entender las comunidades, pues a los equipos de diseño desde entender las comunidades, hasta idear las soluciones y probar sus soluciones en el futuro. Bueno, Andrea, ya hicimos diseño, entonces ya María Paula nos pone una definición y nos la pone en el libro, ¿qué es entonces biodiseño? Andrea Peralta. Listo, bueno, pues biodiseño es, digamos, una aproximación interdisciplinar, como su nombre también lo explica desde el bio y el diseño, pues la unión de las ciencias y las áreas creativas, así es un poco cómo desde las áreas creativas, desde las artes, el diseño, podemos empezar a explorar la ciencia, ¿no? Como los avances tecnológicos, de los cuales Jovan nos hablaba en un principio, para idear proyectos que solucionen retos actuales y que incluso nos ayuden a pensar en futuros más sostenibles, más empáticos con las personas, con otros seres vivos del planeta. Entonces, es esta disciplina que toma, digamos, desde el diseño de esta metodología y de la creatividad, las tecnologías de punta, como biotecnologías, no sé, biología sintética, ingeniería genética, que pueden llegar también a hacer una herramienta para solucionar problemas actuales, ¿no? Y va muy de la mano con lo que estaba hablando María Paula, que no es simplemente, digamos, el desarrollo tecnológico por el desarrollo tecnológico, sino entendido en un contexto y en cómo ese proyecto puede ser relevante y aplicable en un contexto determinado para verdaderamente ser una solución, digamos, factible en un futuro. María Paula, ustedes en el libro tienen una definición, digamos, que se vuelve relevante y aparece en todo el libro y tiene que ver con la bioempatía. Y leo uno de los párrafos y dice así, al lidiar nuevos proyectos, tanto en diseño como en biología, es supremamente importante reflexionar sobre los posibles impactos que estos tendrán en la vida de las personas, otros seres vivos y el medio ambiente. Como biodiseñador, recuerda siempre pensar de forma sistémica, analizando tu propuesta como un todo y vinculándola al contexto en que piensas implementarla, así como a los usuarios a los que beneficiará e involucrará. ¿Cuáles son los componentes de la bioempatía y cómo unimos esas dos del biodiseño con la empatía? Digamos, yo creo que tú ahí en el párrafo que les tocas el punto más importante y es el impacto, ¿no? Como que muchas veces en aras de hacer un gran producto, en aras de hacer un gran servicio, no medimos el impacto que puede tener para quienes no están relacionados con el servicio, ¿no? Puede ser un tema de la producción, puede ser un tema de la vida útil del producto, puede ser un tema de las personas que estamos excluyendo del diseño, ¿no? O sea, son infinitas las posibilidades que deberíamos tener en cuenta cuando estamos diseñando algo. Siempre como biodiseñadores debemos, además, es muy interesante como la parte bio en este concepto de bioempatía, porque entra además unos temas que son siempre muy picantes, me gusta decirle, porque ponen en duda qué queremos hacer con la ciencia, ¿no? Son seres vivos con los que trabajamos en muchos momentos, ¿no? Si vamos a diseñar con bacterias, si vamos a diseñar con hongos, si vamos a diseñar con animales, pues cuál es el impacto que tiene desde el proceso, desde lo que estamos haciendo, para quienes lo estamos haciendo y para quienes no lo estamos haciendo, ¿no? A quién estamos dejando por fuera, a quién va a impactar eso. Entonces, la bioempatía se vuelve para nosotros como un eje también transversal en todas las etapas del proyecto y en cada uno nos lleva a pensar, según esa etapa, cómo deberíamos estar reflexionando. Lo importante, digamos, de integrar la bioempatía al proyecto no se trata como de decir qué está bien y qué está mal, sino de invitar a los estudiantes a cuestionarse y a construir un pensamiento crítico sobre las acciones que hacen en el mundo, cómo apropiarse de sus responsabilidades. Y para eso lo que hacemos, pues, es tener un par de criterios o varios conceptos que los van a ayudar, principios, a guiar esas reflexiones y a tomar unas decisiones que sean coherentes con eso que han reflexionado. Andrea Forero, mira, una de las cosas que me pareció, digamos, lo interactivo que es y lo útil del libro tiene que ver con las restricciones del diseño. Y entonces hay unas tarjetas que le permiten a uno precisamente jugar con esas restricciones de diseño. Entonces hay unos espacios, hay unos temáticos y unas comunidades. ¿En qué consiste estas tarjetas y cómo manejar, digamos, el usuario del libro? ¿Qué se encuentra y por qué existen estas restricciones que plantean las tarjetas? Ok, pues, estas restricciones, como tú comentas, pues, se piensan también como una manera como de interactuar y de enmarcar, digamos, en cierto modo a la persona que se va a enfrentar al libro. Pues, desde el comienzo, lo que queremos es como se ve ya, digamos, mientras vas como navegando el libro, después llegas a explorar y queremos como enmarcar y limitar un poco ese momento como anterior a la exploración. Y además de eso, pues, creemos que mediante estas, digamos, categorías que pues son objetivos de desarrollo sostenible, usuarios y contexto, como creemos que se pueden hacer combinaciones muy interesantes que van a llevar como a reflexiones muy profundas pues al usuario, que es a la persona que esté utilizando las tarjetas. Creo que es crucial como hablar de los objetivos de desarrollo sostenible que fue algo que al principio pues nosotros decidimos que íbamos a utilizar en el libro porque pues plantean problemáticas globales que pues digamos que son necesarias, urgentes de como de tratar y hablar. También digamos que introducirlas como al ámbito del colegio, ¿no? Pues porque es bidiseñónico leyes. Entonces, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible nosotros escogimos según el interés que teníamos del libro, escogimos unos como estratégicamente, entonces por ejemplo está hambre cero, igualdad de género, también hay ecosistemas. Entonces, como que también es muy chévere, no sé si ahí tienes la tarjeta de los objetivos, pero en la tarjeta no solamente damos la definición del objetivo, sino que damos unas preguntas provocadoras para que la persona se piense de una manera muy crítica pues que se trata de este objetivo, ¿no? Cómo que hay detrás y cómo lo puede pensar también desde su espacio, desde su contexto. Si te entiendes, uno lo que hace es coge cada uno, entonces por ejemplo en esas preguntas provocadoras en la tarjeta de esta, por ejemplo, alimentación y tiene que ver con ese objetivo dos, del hambre cero y están esas preguntas provocadoras, por ejemplo, de dónde proviene la comida que consumen, cómo y cuándo se produce. Entonces, si uno tiene esta pregunta provocadora, uno tiene el colegio, ¿sí? Si te entiendo. Esa es una restricción y la otra, por ejemplo, acá saquemos una y está profesores. Exacto, exacto. Entonces, el colegio es como el contexto, digamos que está barrio, está espacio público y es como pensarse un poco, digamos, también desde una posición como reflexiva, como que puede pasar en términos culturales o económicos y políticos en ese contexto y observar, digamos, alimentación en ese contexto de la casa. Y ahí, no me acuerdo cuál es, creo que dijiste, familias, bueno, digamos que nos sale el usuario, que es, digamos, para quién vamos a diseñar, Pensar, por ejemplo, ya uniendo estos factores como qué es lo que necesita o qué es lo que desean las familias con respecto a la alimentación en su casa, como limitar un poco como ese acercamiento que tiene la persona como a la hora de pensarse el proyecto de biodiseño. Jenny, ¿cómo los estudiantes saben que han avanzado en el proceso del biodiseño y en la construcción y utilización de los recursos del libro? Bueno, pues, en principio me gustaría contarles que nosotros tuvimos en cuenta para hacer esta metodología las competencias y las habilidades que los estudiantes deberían desarrollar al realizar o poner en práctica la metodología. Entonces, al identificar todas estas competencias, nosotros nos preguntamos cómo queremos que los estudiantes se evalúen, cómo que hagan esas pausas en el camino y puedan reflexionar profundamente todos esos aspectos que ya mencionaron, la ética, la empatía, las ciencias, los usuarios, en fin. Entonces, como lo indica el libro, ahí tenemos esta metodología de evaluación que se llama alto en el camino. entonces los estudiantes hacen literal ese alto en el camino después de cada una de las fases del pensamiento de diseño. Entonces, ellos, estas preguntas están relacionadas a esas competencias y a esas habilidades que queremos que los estudiantes desarrollen. Ahí te estoy contando también que el libro está diseñado para el estudiante, con lenguaje para el estudiante, para que él, con su grupo de estudiantes, lo puedan desarrollar paso a paso como la metodología del pensamiento de diseño lo indica y en el momento preciso, después de cada fase, explorar, interpretar, idear, probar, en fin, realizan ese alto en el camino unas preguntas específicas con respecto a cada una de esas competencias de diseño, competencias del siglo XXI, habilidades socioemocionales, en fin. Acabas de decir que el estudiante, entonces, ¿cuál es el rol de los maestros, las maestras, los padres de familia con el libro? Digamos, si te entiendo, entonces, el libro, el usuario final que quisiéramos es que fueran los estudiantes, ¿qué papel juegan los profesores, las profesoras, las maestras y los maestros con el libro? Pues, en principio, este libro es una guía formidable para el docente, para invitar a los estudiantes a hacerse todo este proceso de preguntas detonadoras y lograr esa idea de solución a un problema o a una oportunidad que se han planteado. Entonces, si bien el libro es para el docente, es una guía formidable para el docente y hay algo súper interesante que siempre decimos y es que nosotros invitamos a los profesores de cualquier área a desarrollar esta metodología, profesores de ciencias de las áreas creativas, pero siempre que tengan un sistema de apoyo, es decir, que entre varios profesores se reúnan y decidan realizar o ejecutar la metodología de pensamiento y diseño. Y hay otra cosa chévere que me gustaría decir para pasarle la palabra a otra de mis compañeras y es que el libro tiene una segunda versión que ya se está pensando y es la edición para el maestro, en donde integramos un currículo que no está muy alejado, mejor dicho, no está nada alejado, está centrado en los estándares del Ministerio de Educación Nacional para grado noveno. Entonces, ya sería una guía muy cercana a lo que el profesor puede hacer en el aula con esta metodología. Gracias, Jenny. Daniela, ahora que te presentaba me parece muy interesante también por el perfil precisamente cómo lograr medir y evaluar el impacto y en ese proyecto de la llamada maestra, cómo se articula y cómo funciona el programa. Daniela. Se congeló. Bueno, entonces, mientras que Daniela vuelve, me gustaría que habláramos del contexto colombiano. Hoy vemos que los estudiantes de noveno, décimo y once en el país cada vez más se están enfrentando a un reto y es por qué quedarme en el colegio y las cifras de deserción escolar son unas cifras alarmantes y hay personas que dicen que no nos deberíamos alarmar siempre y cuando los jóvenes estuvieran o las jóvenes estuvieran buscando otros mecanismos de formación. Pero sea cual sea, la foto que estamos viendo en el contexto de la educación noveno, décimo y once es unas cifras que a mí me preocupan frente a la deserción. pero el libro tiene algo muy interesante es que se presenta como una gran herramienta para solucionar los problemas que tienen los mismos jóvenes en sus espacios. Johanna, ¿qué oportunidades ustedes han encontrado en este contexto de la educación colombiana y que el libro puede ayudar a estimular respuestas a los retos que tenemos como sociedad? Es una muy buena pregunta, Juan. A mí me parece en lo personal que algo grandioso de la metodología es que los estudiantes entienden que tienen la capacidad de idear proyectos que pueden tornarse futuros emprendimientos, proyectos que pueden ser financiados por muchas entidades o personas particulares que quieran apoyarlos, que sus proyectos tienen el potencial de realmente causar un cambio en sus contextos dependiendo del enfoque que hayan tomado pero se dan cuenta que no son solamente los políticos o personas con poder adquisitivo quienes realmente pueden hacer el cambio que ellos desean para sus contextos sino que de ellos pueden hacer esas soluciones y se dan cuenta que no hay una sola solución a la problemática o a la oportunidad que encuentran sino que pueden ser múltiples según el enfoque que les quieren dar, según los intereses que tienen como grupo. Ha sido maravilloso maravilloso por ejemplo hubo una retroalimentación que hacíamos con los estudiantes donde ellos nos conversaban del proyecto y de repente nosotros asociábamos eso con turismo y luego le preguntamos a la estudiante que ella qué quería estudiar cuando se graduaba y dijo quiero estudiar hotelería y turismo y le dije mira cómo el biodiseño sin tener nada que ver con turismo necesariamente te llevó hacia eso porque dentro de ti hay un interés por eso como el aprender las ciencias o el ver estos procesos de alguna manera te potencia y te hace una candidata maravillosa y única dentro de esa disciplina que quieres ejercer. Andrea adelante. Quisiera como complementar que lo que Jova está diciendo pues va como en dos ejes como los grandes resultados que pueden tener los proyectos pero la forma en que nuestro proyecto y nuestra metodología cambia esa aproximación del estudiante al conocimiento nosotros hemos diseñado digamos las herramientas pensadas para que cambien muchas cosas dentro del aula uno la clase ya no se trata de ir a clase sentarme y oír el profesor sino es una dinámica en la que yo como estudiante me apropio de lo que quiero aprender y me apropio de lo que quiero hacer digamos que el único reto es sacar el proyecto adelante pues obviamente que nos vamos a medir por otras cosas y tenemos un montón digamos de competencias que estamos desarrollando pero el gran reto es hacer algo y yo sí he visto digamos una de las grandes razones por las que el diseño en este momento está trabajando de forma interdisciplinaria con muchas otras áreas es porque las cosas pasan y no hay nada más motivante para un estudiante que ver digamos ese hijo suceder en la realidad entonces si yo diseñé unas sombras a partir de hongos y las tengo en mi casa y me las puedo untar es suficientemente motivante para que yo quiera seguir trabajando también además pues el componente interdisciplinar es valiosísimo ¿no? como entender que de pronto yo tengo un proyecto en el que estoy trabajando una parte en tecnología una parte en ciencias una parte en literatura y todo eso hace parte de una mirada más holística a mi forma de aprender pues cambia realmente el día a día de si quiero ir al colegio o no que pues también es vital a la hora de decidir pues desertar o no y la última cosa que creo que es muy importante y que el diseño realmente es como mi gran batalla en este libro es que en los colegios siempre nos enseñan que hay una sola respuesta posible y yo no me canso de decirle a todos mis estudiantes que hay 200 formas de hacer las cosas bien en la vida y nuestro libro es una forma en la que ellos realmente lo pueden entender ellos pueden resolver lo que quieran de la forma que quieran y sobre todo importa que sean ellos sino otros si nosotros 5 en este chat tenemos un reto los 5 vamos a tener ideas diferentes aunque el reto sea el mismo y eso es súper importante como la mirada de María Paula tiene sentido la mirada de Juan David tiene sentido la mirada de Giovanna tiene sentido y cuando los estudiantes entienden eso pues su conexión con responsabilizarse su aprendizaje es súper diferente Andrea Forero ¿cuáles han sido esas sorpresas adicionales a las que les estaba contando María Paula ustedes se han encontrado en la implementación del piloto y me gustaría que nos contara sobre el piloto también ok pues yo iba a contar o sea estaba pensando un poco en una experiencia más particular nosotros ahorita digamos que más general estamos haciendo unas formaciones con los profesores o bueno las terminamos hace una semana en donde pues hicimos cada etapa del libro como explorar interpretar y demás y en estas formaciones pues como que tratamos y también hacemos un seguimiento con ellos para que estar como conscientes de cómo van en este proceso como digamos que replican a la par con sus estudiantes entonces no solamente son las formaciones sino un proceso de seguimiento más las llamadas maestras que estamos como también tratando de estar muy pendientes de ellos pero digamos ya de sorpresas yo siempre que me encuentro con los estudiantes me sorprende un montón porque pues nosotras creo que está pasando no bien nosotras normalmente nos encontramos es pues más regularmente con los profes entonces por ejemplo al inicio del proyecto tuvimos un encuentro con unos estudiantes y también y empezamos a hablar de tecnología y a mí hay algo que me parece muy potente y es como empezar a pensar y a cuestionar como pues estas nuevas tecnologías que surgen y me parece también muy valioso que los estudiantes lo hagan y no solamente que tengan como la capacidad de hacerlo sino que les interese entonces en esta digamos en esta situación nosotros estábamos hablando con unos estudiantes y bueno estaban en clase de filosofía y ellos eran muy reflexivos con respecto a la biotecnología y se preguntaban muchas cosas como que hasta tal vez uno mismo no se pregunta como de que se pensaban con detenimiento tal vez esas implicaciones éticas que tenía esa biotecnología en la sociedad como como lo impactaba y ese momento para mí fue como pues muy sí muy sorprendente muy gratificante como porque siento que es muy valioso el libro como que también es un espacio para pensar el futuro y especular un poco pues sobre lo que está pasando y pues eso me parece un poder enorme y ahí yo creo que para complementar lo que dice André en ese caso en particular cuando vimos estos estudiantes como con su profe de filosofía empezar a indagar sobre la empatía sobre la ética sobre todas estas implicaciones por ejemplo la modificación genética era muy bonito también poder hablar que el biodiseño no solamente son como proyectos digamos utilitarios es decir algo no sé que me ayude para purificar el agua sino que también se pueden abordar desde las áreas artísticas y también de un proyecto de arte que nos ayude a pensar el mundo que nos ayude a detonar reflexiones profundas y era algo sobre los que ellos estaban como empezando a indagar también no es como entonces esto no es un proyecto útil si es útil pero no es digamos utilitario si me está haciendo una función digamos de reflexión no es una función utilitaria pero sí es una función reflexiva que hace también digamos la parte del arte en la sociedad de pensar de hacer cuestionamientos de generar como debates sociales entonces creemos también que es súper bonito lo que decía María Paula que hay mil formas digamos de abordarlo y depende mucho de las personas que estén haciendo parte del equipo y desde el biodiseño se pueden hacer proyectos que sean más digamos duros como de ingeniería o más también filosóficos hacia el arte entonces eso también ha sido muy bonito de ver como la interdisciplinaridad que se va dando incluso desde los intereses de los profesores y de los estudiantes Ana, tú acabas de repetir en la exposición que hiciste la palabra bonito en varios momentos y yo les voy a decir que el libro y para los que se están conectando en este momento y pues en mi opinión es un libro muy bonito pero quiero que ustedes cualquiera de ustedes me ayude a entender si el biodiseño implica cosas bonitas y ¿qué es eso de bonito? digamos yo comparto que este libro para mí es bonito pero si una joven nos está oyendo si un padre una madre de familia dice no, eso de biodiseño tiene que ser estéticamente perfecto y tiene que ser bonito ¿cuál es el límite? ¿uno cómo puede definir esto? ¿y cómo no asustar a la gente si yo tengo una letra horrible y estoy seguro que a mí me trataron de arreglar la letra porque dirán que era fea? ¿cómo lograr a los jóvenes a los niños niñas inspirarlos a que crean a que construyen a través del biodiseño aunque la estética que ellos tengan no sea la misma mía? Juan, yo ahí te lo puedo responder con una experiencia personal te voy a empezar con dos palabras que suenan complicadas pero lo voy a desglosar y es como una elegancia conceptual ¿cuál es ese poder que también tiene el diseño? y es el cómo comunica hay muchas grandes ideas que se pierden porque no se comunican de la manera adecuada hay ideas muy potentes y como profesores nosotros vemos eso todo el tiempo vemos como como un vemos algo un potencial en algo que el estudiante está tratando de comunicar pero no lo comunica o no cree tanto en lo que está haciendo o de pronto se concentra en una parte y no en donde está donde está lo poderoso y la elegancia del concepto y ahí es donde está lo bonito de estos proyectos es en saber en entender el potencial en entender la importancia en en comunicarlo de una manera concisa pero a la vez sencilla y que pueda por ejemplo porque normalmente conlleva a una a una biotecnología o a un proceso de ciencia que lo puedan entender múltiples audiencias ahí es donde está lo bonito y también en la parte del prototipar cómo explico lo que quiero hacer muchas veces no necesariamente hay que ir a un laboratorio para hacer las cosas o para que la otra gente pueda entender lo que uno hace y ahí es donde está la creatividad y a veces como los profesores de arte nos pueden colaborar con eso porque cómo explico lo que quiero hacer o cómo explico lo que dice lo que nos decía Andrea ahorita no necesariamente tiene que ser un producto pero yo puedo comunicar por ejemplo esto fue un proyecto que a mí me marcó muchísimo que decía que hoy en día por consumir agua tenemos que nosotros compramos el agua el agua potable lo tenemos que comprar ¿cierto? ¿cuánto vale una botella de agua? pues dos mil pesos y a veces mucho más y el agua es un recurso gratuito y ellos hicieron un proyecto en donde nos hicieron cuestionarnos en algunos años vamos a tener que pagar para poder respirar aire puro o aire potable aire puro y entonces empiezan con toda una elegancia a que nosotros nos imaginemos ese futuro en el que vamos a tener que pagar por el aire si seguimos los procesos como los estamos haciendo ahora entonces lo bonito lo veo en la elegancia en cómo comunican las cosas Yona me gustaría con la proyección de de Biodiseño 2021 que ustedes que tienen planeado me gustaría que tú y Jenny me contaran esto bueno ahí ahí agrego un poquito con respecto a al piloto este año estamos digamos nosotros sacamos el libro como una metodología y al lanzarlo hicimos un pilotaje para decir mejor dicho vamos a ver con toda que esta metodología funciona entonces este año lo estamos haciendo el piloto lo hicimos este año en medio de la pandemia virtualidad los niños sin computador sin internet muy retador pero lo hicimos y estamos formando formamos a 32 maestros estamos trabajando con alrededor 220 estudiantes y para el próximo año quisiéramos llevar este libro que es mucho más que un libro es una metodología totalmente experiencial a diferentes regiones del país y esto no lo hacemos solos lo hacemos a través de unas personas unas organizaciones que donan para que nosotros podamos llevar esta metodología a otras regiones estamos pensando o soñando con Tumaco Cartagena y Bogotá alrededores entonces queremos llevar la metodología de nuevo implementarla y lograr llegar a nuevamente colegios públicos de Colombia no sé si quieres Johanna agregar algo ahí la otra cosa que ocurrirá el próximo año es que un grupo de estudiantes que participó en el piloto va a concursar en el biodesign challenge entonces va a estar exponiendo donde exponen estudiantes de Harvard estudiantes de las mejores universidades de diseño a nivel mundial y ellos son estudiantes de colegio y con esto les queremos demostrar que ellos pueden estar al nivel de cualquier persona porque hacer un proyecto siempre y cuando uno siga la metodología de diseño te va a llevar a una solución única y asombrosa y esto me conecta a la pregunta que le habíamos hecho a Dani anteriormente que su internet falló y al programa Llamada Maestra que es fundamental es una parte fundamental de la metodología y es crear esa red de colaboración que te voy a dejar a ti Dani explicar Daniela y además porque también ustedes tienen esta red de mentorías que facilitan el proceso entonces si nos puedes contar de la red de mentorías y Llamada Maestra claro Llamada Maestra es un programa corto de mentoría sucede durante la fase de idear y probar quiere decir que con todo el tema de pensamiento de diseño después de que los estudiantes tienen sus retos sus tarjetas claras han encontrado unos hallazgos conocen muy bien la problemática y el contexto que van a trabajar empiezan a idear y a proponer soluciones y posteriormente a prototiparlas pero esta fase no está sola porque están gracias al programa Llamada Maestra acompañados de un experto en STEM o en diseño que los va guiando y los va asesorando en sus proyectos y en sus ideas con esto queremos que expertos así como en Skype a Scientist que científicos logran ir a visitar alumnos en las aulas queremos que expertos con un alto nivel académico y de experiencia logren asesorar estos proyectos de los estudiantes para mejorar y afinar la idea entonces los estudiantes no solamente reciben retroalimentación sino que conocen nuevas perspectivas que no habían tenido en cuenta dentro de sus proyectos este asesor va de la mano digamos trabaja en el área que los estudiantes proponen su idea y su posible solución este programa son cuatro llamadas tenemos cuatro encuentros de 40 minutos la idea es que sean llamadas o videollamadas y que ellos puedan tener y generar esta empatía también con el experto para poder afinar y recibir los ajustes y nuevas propuestas para su propuesta los expertos también logran compartir todos sus aprendizajes y también aprenden sobre cómo dar retroalimentación a estos proyectos teniendo en cuenta todo lo que han hecho los estudiantes ellos logran darles ideas darles nuevos recursos proponerles diferentes aspectos que fortalecen la idea y todo esto es para que los proyectos también logren tener un impacto en la sociedad ya sea a largo plazo o éticamente gracias Daniela tengo una pregunta que nos están haciendo por redes sociales y es desde qué grado de escolaridad se puede utilizar y aplicar el libro de biodiseño en colegios o exclusivamente desde grado noveno se puede utilizar antes si uno está en la casa y está en homeschooling y no está yendo a un colegio puede utilizar el libro nosotros proponemos que a partir de noveno porque digamos que ahí ya empiezan a haber biología y tienen un poco más de conceptos de esto pero digamos este año hay un niño de 10 años participando en el proyecto y uno lo puede comprar y uno con un grupo de amigos puede hacerlo de hecho en Estados Unidos hay un caso muy interesante y son estudiantes que se reúnen en un garaje a hacer cosas súper interesantes con bio entonces realmente para responder la pregunta pueden ser diferentes nosotros lo enfocamos desde noveno como bachillerato pero sí pueden ser menores también y aprovecho para complementar un poco lo que decía Dani y una de las de las temáticas complejas para el maestro de asesorar estos proyectos es que el proyecto puede ser en cualquier área del conocimiento entonces el maestro a veces siente que yo no sé de ese tema cómo lo voy a asesorar una inseguridad que aprovecho el espacio para decirle al maestro que en la universidad yo también siento eso todo el tiempo o sea nunca vamos a poder saber de todo pero por eso hay red de expertos por eso hay colegas y hay infinitas personas con un interés grandísimo en poder apoyar entonces la idea de esta metodología también es empoderar al maestro para que entienda que uno no tiene que sabérselas todas pero sí uno ser una persona que conecta a sus estudiantes con otras personas para que pueda hacer fortalecer sus ideas y mejorar sus proyectos y uno cada vez aprende más entonces es muy bonito porque como profesores nos volvemos colegas de nuestros estudiantes en el camino y juntos el profesor va a tener también va a ser parte del equipo con los estudiantes eso es inevitable uno no ser parte del equipo con ellos es una co-creación constante porque es discusiones todo el semestre de lo que los estudiantes están haciendo el profesor como tratando de volverlos un poco más disruptivos y a pensar mucho más allá de lo que están acostumbrados a pensar Andrea creo que ibas a decir algo Andrea Peralta yo quería agregar ahí con lo que estaba diciendo yo algo que me parece que es muy digamos importante el proyecto es que fomenta el trabajo colaborativo no solamente de los estudiantes que digamos una de las habilidades o sea competencias que aborda el proyecto de trabajo en equipo sino también de los profesores y un poco como reconocer que solos no es tan fácil que hagamos las cosas y cuando estamos en equipo y tenemos diferentes perspectivas logramos llegar más lejos que también digamos Atarraya y nuestro grupo de investigación se trata también acerca de esto como ese trabajo colaborativo la interdisciplinaridad es algo también que podemos ver digamos en la metodología de pensamiento de diseño e incluso también en la formación de los profes de fomentar a que se hablen entre diferentes áreas a que colaboren entre ellos lo que decía Giovanna a buscar otras perspectivas de expertos y a reconocer que cuando trabajamos de forma colaborativa llegamos a soluciones mucho más interesantes Tengo otra última pregunta antes de darle la palabra a Jenny Grichoy que es ¿dónde se consigue el libro? ¿dónde las maestras los maestros los padres de familia dónde lo pueden conseguir? Bueno pues el libro está al acceso de todos los profesores a nivel nacional de los educadores emprendedores en el mundo de la educación en fin para muchos públicos lo pueden conseguir en la librería siglo del hombre en la librería de la universidad de los andes en hipertexto y en en formato ebook a través de aquí tenemos el link ahí lo pueden conseguir a través de ediciones mediantes Estamos en proceso de traducir el libro a inglés también porque realmente nos encantaría que personas de muchas partes del mundo puedan tener la experiencia de conocer esta metodología y de ojalá poder implementarla y que nazcan soluciones desde los colegios y desde los jóvenes muchas gracias miren yo creo que es un lujo del libro yo creo que es difícil poderlo definir como un solo libro yo creo que esto es una guía esto es un juego esto es una invitación a cambiar el mundo yo creo que se nota lo bien curado y lo cuidadosas que fueron ustedes con cada una de los componentes una de las cosas que más me pareció súper divertido para los jóvenes y para los más adultos son los códigos que llevan a videos donde uno puede jugar con otros elementos las tarjetas gracias a ustedes gracias por darnos esta herramienta a Colombia y ojalá pronto lo estemos utilizando en colegios de América Latina muchísimas gracias Jenny yo creo que tú te cedo la palabra antes de cerrar a las siete y media como habíamos acordado y compren compren el libro y busquen que más jóvenes y niñas y niños ustedes que nos están viendo y adolescentes empiecen a cambiar el mundo utilizando esta herramienta bueno pues Juan David muchísimas gracias por aceptar la invitación sabíamos que eras el perfecto ideal para hacer esta charla así que muchísimas muchísimas gracias quedamos súper conectados para hacer más cosas para que llevemos esta metodología a más regiones de Colombia me dicen que el libro lo pueden adquirir en ebooks.uniandes.edu.co para que lo tengan ahí súper pendiente y pues es momento de agradecimientos Andrés si quieres devuélvete un slide muchas gracias ahí esto no es posible sin el apoyo de muchas personas y organizaciones así que pues llegó el momento de los agradecimientos a la Fundación Puentes de Caña por hacer esta primera edición posible muchísimas gracias y a todos nuestros aliados quienes compartieron este Facebook Live en sus plataformas empezando por Ediciones Unidad Andes quienes fueron los organizadores centrales Enseña por Colombia Palabra Maestra de la Fundación Compartir el MUI de El Tecnológico del Monterrey Ardis de Uniandes y pues nosotros Grupo de Investigación Atarracha muchas gracias a todos por estar esta noche gracias gracias si quieren saber más pueden escribirnos a través de Facebook a través de los correos estamos más que felices de contarles más detalles sobre sobre la metodología de compartir la red de expertos que tenemos si ustedes quieren implementar esto el libro es lo suficientemente autoexplicativo para poder hacerlo solos pero ahí estamos gracias